Atención, si están leyendo esto, has estado en coma durante más de 15 años, estamos probando una nueva tecnología contigo, y hemos insertado este mensaje en tus sueños. No sabemos si lograremos que veas este mensaje, pero si lo lees, por favor, despierta, echamos de menos. ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos, qué loco, chicos, qué loco! No me asustes. Comentarios, Alberto, con razón mi novia se embarazó, y yo soy estéril. Algo no cuadrada, banda. Pues sí tiene sentido. ¡Enredado! ¡Vamos, Zona! En otra rara noticiosa provincial, bien noticiosa, bien noticiosa, bien noticiosa. ¡Viejita! ¿Sabías que hay gente que se vesa sin ser novios? ¿Sí? Yo no sé de quién es tu padre. ¿Qué? ¿Qué? Una abuela pensó que su celular no andaba, pero en realidad su hijo nunca la llamaba. ¡Ah, la no, no! Escoria, no, no, escoria, banda, escoria. Son peor que escoria. Y recuerda que aunque estés vacunado con las dos dosis, el Ministerio de Salud recomienda no confiar en las mujeres. Así que por favor no caigas en su mentira. ¡No lo hagas, compa! No sé qué está más rico, si el clima o tu bebé... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico que va a ser! Mi novia actualiza su foto de perfil, su mejor amigo, mía, ella, tuya, yo... Yo me aseguraré de que descanse, ajá, en paz. El Estado, siempre pensando en el peatón. Gracias, Estado. Gracias. No, 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 me parece una falta de respeto que el 14 de febrero la quieran pasar los dos solos. Si en el barrio todos saben que fuimos tres. Cuando nace tu bebé. ¡Ay, ay, qué lindo, qué lindo! Cuando salen los resultados del ADN. Gente, me he dado cuenta que soy un NFT. ¿Qué? Un fracasado atrapado en la tab. Mientras tanto, los repartidores. Chingue a su madre, el que me atropelle. ¡Ay, ay, ay! Inteligente, ¿no? Pedido frío, repartidor caliente. ¡Oh, ya! ¡Qué pasao! Ok, me prendí cañón. En otra, rana noticiosa pronunciada. La gente bien noticiosa que noticien, noticias bien, 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 bien noticiasa. ¿Qué ha sido lo difícil para ti? Pues nada. Nada. ¿Y qué es lo que te gusta de tu apariencia? Pues todo. No, qué cabra. Joven que fue vendido cuando era bebé, busca a sus padres biológicos. Pero ellos lo rechazan. ¿Qué ganas de ir a Cancún como el año pasado? Que no fui, pero también tenía ganas. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Gente, doy clases de cómo ser fiel. Las mujeres no participan. No hago milagro. ¡No! ¡Pasado! ¡Pasado! Mi mamá. ¿Y por qué ya no te juntas con el Santi, el Diego, el Matías, el Martín, el Oscar, el Benja y el Agustín? Ellos cuando se juntan. ¡Uy, te hecha pija el agua! Yo, ¿por qué me tocas tanto el... Mi novia. Es que extraño el mío. Pero... ¿Pero qué cojones es eso? Banda, manden fotopies. Ay, 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 patas, chicos, patas. Evans, Ruano. Azú, Azú, ala. ¡Ala! Ángelo Jesús. Pero qué demó... En otras ramas noticias, a pronunciar a la gente, bien noticiosa, cuando están bien, bien, bien noticiosa. El día que alguien trate de hacerle daño a mis hijas, le voy a decir esto. Espero que te quedes sin gasolina, de camino a tu boda. Mami, no seas mala. Más que se joda, que venga la policía, que encuentre con... La historia de Choco, el indigente que se volvió viral por celebrar el cumpleaños de su perro banda. Ay, 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 qué chévere, qué chévere. Mis dos perros son mi vida entera. Yo renuncio a la comida con tal de que ellos estén bien, manifestó el popular Choco. Qué hombre, ¿ah? No, no, qué hombre, qué... Ese es un verdadero hombre. Grande Maradona. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya lo entendía. Oh, qué basura, no, qué basura. ¡Maliconícelo de Galiwana! Chicos, ¿algo peor que quedarse sin tema de conversación con la persona que te gusta? ¡Ercelen se pregunta! Fernando Vásquez, que te pida consejos para declararse a alguien más. Ay, me va a doler, me va a doler. Me rompió el corazón, Mo. Mientras tanto, en el Tok Tok, cuando mi hermana trae mi sudadera, pero no le puedo decir nada porque ya estoy usando su tanga. ¿Ay, qué? ¿De qué rayos estás hablando, amigo? ¿Y cómo son las noticias en tu país? Las noticias en mi patria. Él es Rafa Ábalos. Lavó su colchón y al dejarlo secar afuera de su casa, ¿alguien se lo llevó? ¿Qué? Él podrá dormir contigo. Pero yo me sé el papuré. Buenos días y feliz domingo. ¿Cómo amaneció la generación sin carro, sin casa, sin pareja estable, sin estabilidad emocional, sin herencia? Sin terrenos. Marita Peña. ¿Amaneció sin ganas de despertar? ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! Yo. ¡Wey, córrele, córrele! Ya tiré el panal. ¡Corre, Eddy, corre! Mi primo en silla de ruedas. ¡Llamen a un doctor! Top 5 trapeadores más épicos de la historia. Número 5. Trapeador Bluetooth. Trapeador Bluetooth. Este conchizo madre robó el trapeador de la NASA. Los detectives dicen que es el trapeador del futuro. Y está evaluado por más de medio milón de dólares. Simplemente impresionante. Mi mamá. Hijo, ¿por qué no te juntas con tu amigo el Cristian? Mi amigo el Cristian. ¿Dónde? ¡Hijo, por el colón no! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!